Es verdad que no hemos sabido absolutamente nada más, en estos 100 días de gobierno parece que han sido más importantes otros proyectos que creemos que eran de muy poco interés para los ciudadanos, pero a los burgaleses sí que nos interesa saber en particular qué es lo que va a ocurrir con esta inversión, por lo cual anunciamos en este momento una iniciativa que entrará en la comisión de fomento en próximas semanas para interesarnos qué es lo que va a ocurrir y desde luego pelear que esa inversión llegue a Burgos lo antes posible.